¡Suscríbete al canal! Click Tucker, y es la segunda personal de Wilkerson. Tucker tiene el primero. Y va por el segundo. Ahí prepara, apunta. Y tiene el segundo. Ahí con Tucker. Tucker, Tucker secuela. ¿Para quién? Para Ramírez. ¡Ramírez, Ramírez! Ahí está Zuleyman. Nuevamente para Tucker. Se gira. Tucker, Tucker, Tucker consigue dos puntos. Para poner nuevamente la pelota en circulación con este disparo de tres que fallan. La recupera Tucker. ¿Con quién va el Tucker? Plaza individual. Tucker secuela. Tucker va con Ramírez. Tiene todo el tiempo y la distancia. Ramírez tira. Tiene todo el tiempo de este segundo cuarto. 25 segundos para que concluya. Y nos iremos al descanso ya. El coach del equipo visitante ha pedido un tiempo fuera. Cuando aquí... Ya mientras no le hacen mucho cargo que digamos. Ustedes ya en estos momentos. Viene aquí Tucker. Tucker deberá aparecer en el partido. ¡Su! ¡Su! ¡Su Majestad! Tiene el aire de acá al final. Y el que cometa sobre todo menos errores. Me parece que es el que se va a llevar al truco. Y boté ahí bien. Tucker. Tucker. Bien. Ahí Tucker. Bien. Parece que me estaba escuchando. Fripton Toque. Viene Wilkinson. Dos. Tres. Uno. Se acabó el tercer cuarto. Doctor Juan Ramón Pérez González. Sexto piso consultorio. 640. Teléfono. 833-115-0264. Tampico, Tamaulipas. Triple W. En la colonia. 993. Gualdó. 17. 98. 19. Ahora. Nueva sucursal de Túnez. Puebla. 404. Local 1. Esquina Guerrero. En la colonia. Unidad Nacional. En Ciudad Madero, Tamaulipas. Teléfono. 1-26-19-94. Los esperamos. Tiempo. Unos 4 minutos por jugarse. 75-72. Sigue ganando Huracanes de Tampico. Pero el equipo de Titánico se acerca de manera peligrosa. Tucker. Tucker se tira. Tucker tira. Tucker la tiene. Tucker en sexta. Y comienza a bajar los segundos el cronómetro. ¿Quién la tiene? Tucker. 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 Tucker la tiene. Esto falla. Tucker. Tranquilo le dicen. Deja que corra el cronómetro. 1-28. Ya cruza la media cancha. Ahí está Tucker. Con 14 segundos en esta ofensiva. Tucker. Tucker la vuelve a intentar. Tucker tira. Tucker la tiene. No sé si sirvió o no. No sé si sirvió o no. Pero falló. Falló ahí el jugador de Corre Caminos. Y luego. el carket. No tenía ni si merda. O sea, no sé si sif letra ve en esta aosa. Che peoplenels. Truly the roc. Tóner. Tóner, de rara de posse. Y luego Logan aparece sueldo Y quien se atravesó la mano de Suleiman Haya la para Toker, 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 Toker No falla La recuperación del rebote es Logan Da el aslogan, ¿para quién? Para Toker, Toker ¿Será? Yo creo que sí Y ahí él me responde ahora Y le dijo, dice a mi mamá que siempre no Luego Toker, Toker, venado Gasolineras, Nexum, más cerca de ti Victor Toker, 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 ¡perfecto! La pelota para Toker, 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 Toker ¡Adentro! Toker la tiene, Toker la encesta Se acaba el tiempo 16, 15, 14, viene blanco 13, tira ¡Excelente! La pelota, ¿quién la tiene? La tiene Huracanes, se está acabando el tiempo Le cometieron una falta ¡Vamos Toker! No solamente la afición, ya también nosotros nos pusimos de pie Ahí está Toker Toker prepara, apunta ¡Tiene el primero! ¡94, 92! Buenas noches, José Antonio Knight Bienvenido en esta muy fría noche Prefiere ir nuevamente con Toker Ahora del otro lado de la duela Ahí viene Suleiman buscando dos puntos Y aquí la pelota para Toker, Toker Toker no tiene problemas Alcanza ahí a jugar con el tablero ¿Para quién? Para Toker, Toker Toker se tarda Cinco segundos Toker se tira La pelota va para Toker Toker, Toker Solo Toker Toker ¡Adentro! Los jóvenes de este equipo Yo creo que tienen que tener más minutos Cuando aquí Toker, Toker La repetición ahí Fijes metiendo el brazo Y desplazando ligeramente a Toker Que ahora ya se prepara Y este clip Toker Y lo tiene Toker, Clip Toker Toker intenta la colada individual Bien lo hace Viene Toker El venado quiere penetrar Encuentra el pasillo por ahí Pero no alcanzó a meterle Ya se ve quitado a Sue Viene Toker Toker para Sue Respondiendo el mediato 21-18 Se acerca a 3 correcaminos A toda velocidad del venado Abre la esquina Y va nuevamente con Toker Y se cuela Toker, Toker Toker Pauli cuenta Así es Pauli cuenta Y va nuevamente con Toker 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 Toker que es el hombre que inicia las ofensivas Y que ahora se vuela Y que con una flotadita Termina anotando dos puntos más Toker rápido A toda velocidad Y va perfecto De 3 Ayala Miguelito Miguelito Y se acerca a 7 unidades 48-41 Ataca Toker Toker Rápido El venado Poder joven Poder delante Descondiciones Imperfecto Ataca el tablero Viene Toker 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 Para Miguel Ayala Perfecto Llega Ayala Y luego Toker Parece el momento de Huracanes Hay que aprovechar Vienta las ruedas En el espacio para tirar de 3 Ayala Toker La marcación de Girón Conecta con Dalas Logas Sin ningún problema Que va a conectar con Miguel Ayala Y ahora Toker Que busca 3 Toker que tiene 3 Y otra vez, impresionante GIFTOKER esta noche 4, 3, Allen, la recupera TOKER, 2, 1, tira Y la afición se mete en serio con los árbitros Hace su parte, es lo que debe hacer el aficionado del equipo local Apoyando con todo, apoyando con todo, en este caso a los huracanes Lo importante es que huracanes reacciona Me parece que TOKER, bueno, hizo lo que pudo El tiempo ciertamente...